Juan Pablo Producciones te trae el cool party más colorido de la temporada El evento Made in in Colombia se traslada a Ricaurte Tolima este 15 y 16 de octubre Este 15 y 16 de octubre Te lo presenta LQSS Radio, la estación juvenil de las mejores actividades del mundo Do it again ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Punto firme music! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!